Hola, hoy no me he preparado guillón, no me he maquillado, solo me he cambiado a una camiseta limpia. Y, bueno, es que tengo que decir algo que me parece importante y que siento que se olvida mucho. Que es que yo no puedo con todo. Pero no es cosa que me pase solo a mí. Tú tampoco puedes con todo. Y ella tampoco puede con todo. Y ella, que lo mismo le parece, tampoco puede con todo. No podemos con todo, simplemente somos humanos. Tenemos nuestras limitaciones. Y es muy importante conocerlas. Hace unos 6 o 5 años, yo estaba muy mal emocionalmente y mi forma física se fue muy a la mierda por eso también. Y yo salía a correr 10, 15 minutos y llegaba por la mañana. Volvía a mi casa y me tumbaba en la cama. No podía hacer nada más en el resto del día. No tenía energías para nada más. Me tumbaba en la cama y me dormía. Y me despertaba lo mismo por la tarde, merendaba, cenaba y me iba a dormir. Por correr 10, 15 minutos. Y soy una persona que la gente que me conozca personalmente sabe que soy muy active y que me gusta mucho hacer cualquier cosa física. Trepar, correr, artes marciales. Y así estaba yo. Unos años después, hace unos 3 años más o menos, también seguía mal emocionalmente, pero físicamente podía hacer más. Y para sentirme mejor, pues, agarraba la bici y me iba a montar en bici por ahí, durante 2 horas. Llegaba a casa y me duchaba y, bueno, lo mismo me tumbaba un rato. O estaba un poco de relax el resto del día, pero no necesitaba dormir, no como antes, por correr 10 minutos. Ahora, trabajo limpiando cuadras, 3 horas todos los días por las mañanas. Y, bueno, el primer día hice 5 horas. Y no pude hacer nada más el resto del día. Estuve jugando a las cartas, pero no hice nada más de esfuerzo, ni físico ni mental, realmente. Al día siguiente hice 3 horas. Y, pues, no podía más. Me fui a mi casa, me tumbé y dormí prácticamente el resto del día. Al tercer día ya hice el trabajo, volví a mi casa, me tumbé un rato. Pero pude salir. Pude salir y estar con gente y hacer la compra. Ahora mismo hago 3 horas de trabajo físico por las mañanas y aún así me puedo plantear ir a entrenar los fines de semana. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿por qué os estoy contando mi vida? Tenemos nuestras limitaciones y nos vamos desarrollando. En algunos momentos podemos hacer unas cosas y en otros no. En otros, es eso, en unos momentos podemos estar haciendo 3 horas de ejercicio diario y hacer vida. Y en otros salimos a correr 10 minutos y no podemos más con nada. Y eso pasa igual en muchas cosas. No solo físicamente. Esto viene porque... Exámenes. La educación. Ese terrible enemigo que no debería ser así. La educación debería ser algo maravilloso. Algo con lo que nos sintamos bien por estar aprendiendo. Pero no lo es. Muchas veces no lo es. Por lo menos en bachillerato no lo es. Y segundo de bachillerato es horrible. Yo estoy en segundo de bachillerato. Y me di cuenta de que llevaba toda mi vida corriendo. Intentando cumplir unos tiempos que no son los míos. Que no se cumplen con lo que es mi vida. Con cómo llevo mi vida. Y que tampoco es lo que quiero. Y me agobiaba. Me agobiaba muchísimo porque necesitaba cumplir esos tiempos. Iba siempre por detrás. Tengo 22 años y no he terminado bachillerato aún. Pero hay gente que con 25 años ha terminado una carrera. Y no le gusta lo que ha hecho. Se ha pasado 4 o 5 años de su vida. Lo mismo se ha repetido. 6 se ha repetido y ha ido a una carrera de 5 años. Para hacer algo que lo mismo no quería. En muchos casos obligados por sus padres que quieren que estudien algo. O porque bueno, algo tendrán que hacer con su vida. Y no sé, me he parado a pensar y yo no quiero eso. Hay muchísimas cosas que quiero hacer en mi vida. Hay muchísimas cosas que me gustan. Y quiero poder hacerlas y quiero poder disfrutar mientras las hago. No quiero no poder hacerlas o agobiarme por hacerlas porque tengo que aprobar unos exámenes al ritmo al que se me exige. Y es un poco difícil hacer esto en un mundo en el que te dice tienes que seguir estos tiempos, tienes que hacerlo así y tienes que querer hacerlo así. Es tan forzado que eso, me doy cuenta de que intentaba seguir unos tiempos que no eran los míos persiguiendo cosas que no sé hasta qué punto quería hacerlas. No sé hasta qué punto quería meterme a estudiar determinadas cosas que había pensado que quería estudiar solo porque me interesasen y algo tenía que hacer. Quiero saber lo que quiero hacer con mi vida. Y me parece que eso es muy importante. Me parece que es completamente válido decirse y decirle al mundo voy a parar un año de intentar seguir este ritmo absurdo de cosas que me dan bastante igual y voy a descubrir qué es lo que quiero hacer. Voy a descubrir qué me gusta, voy a descubrir qué me llena y qué es lo que quiero hacer en el mundo. La esperanza de vida ahora mismo es muy grande. Como concepto, lo que nuestro cuerpo es capaz de vivir es mucho. Especialmente comparándolo con, yo qué sé, una o dos generaciones antes que nosotros. O sea, vamos a vivir mucho más que nuestros abuelos, vamos a vivir más que nuestros padres. Y se nos machaca con que tenemos que estar haciéndolo todo ya. Pues mira, no, no tenemos que estar haciéndolo todo ya. Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y tenemos que disfrutar con lo que hacemos. Porque cuando uno disfruta con lo que hace es cuando realmente puede dar. Porque se siente bien dando, porque se siente bien haciendo. Yo, no sé, mucha gente me agradeceis por mis vídeos de YouTube y me encanta. Me encanta, me encanta sobre todo porque lo haría de todos modos. Aunque no me lo dijeseis, porque sé que hay gente que le puede servir aunque no me lo diga. Que me lo digáis, pues me da todavía más fuerza para seguir. Pero es algo que haría de todos modos, porque es algo que necesito hacer. Necesito que la gente conozca esas cosas. Porque a mí me hace bien, porque a mis amigas les hace bien. Porque a gente que no conozco pero me importa, porque está en mi colectivo, le hace bien. Y porque me parece que son cosas que se necesita saber. Y es algo que quiero hacer, que voy a seguir haciendo. Que aunque me agobie por estudios y no dé tiempo a subir la cantidad de vídeos que me gustaría, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Porque quiero, porque me llena. Porque me gusta dar, me gusta ayudar a gente a informarse en cosas que yo sé y ellas no saben. Y creo que eso pasa con cada cosa que nos gusta hacer. Si algo nos gusta hacer, lo hacemos con gusto. Y si haces algo con gusto, se nota. Se nota en que tu resultado es mejor. En que tú estás bien con ello. En que... Vas a pasar más tiempo formándote en ello. Le vas a dedicar el tiempo con gusto. No va a ser tiempo perdido. No va a ser ese tiempo que estudias algo o ese tiempo que trabajas en algo. Va a ser ese tiempo en el que estás haciendo algo que te gusta. Y... Y eso se nota. Se nota mucho. Y esto tiene relación con el no puedo con todo que decía antes. Porque muchas veces cuando no podemos con todo, tendemos a dejar esas cosas que son, digamos, opcionales. Porque... Porque voy a estar grabando vídeos para YouTube cuando no me ponen notas por eso. Me ponen notas por bachillerato y es lo que me va a permitir acceder a una carrera. Pero esto me gusta. Esto me llena. Y no quiero dejarlo. No quiero dejarlo porque me agobie con exámenes. Entonces me parece muy importante conocer las prioridades. Porque como no podemos con todo, necesitamos saber a qué le queremos dedicar el tiempo. Y es posible que eso a lo que le queremos dedicar el tiempo no sea a lo que el mundo dice que le tenemos que dedicar el tiempo. Que de hecho el mundo diga que no le tenemos que dedicar tiempo a eso. ¿Por qué, yo qué sé, le dedicas tanto tiempo a la guitarra si no quieres ser guitarrista o a cantar? Si lo mismo no llegarás tan lejos como otra persona. Hazlo. Si te llena, hazlo. Si quieres hacerlo, hazlo. Si quieres ser cantautore... Pues... ¡Palante con ello! Si no, si solo quieres cantar en tu ducha, canta. Si te puedes permitir clases. Simplemente para disfrutar de cómo cantas, pues mira, ya tú. O sea... ¡Disfrútalo! No, tenemos derecho a recibir clases de cosas aunque no queramos dedicarnos profesionalmente a ello. Tenemos derecho a dedicarle tiempo a cosas aunque no queramos dedicarnos profesionalmente a ello. Y si es algo que nos llena, si es algo que queremos hacer con nuestra vida, aunque la gente nos diga que eso no tiene salidas, que eso no es un trabajo, tú hazlo. Si es lo que te llena, hazlo. Porque, no sé, a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que... Tu vida se puede llenar mucho de muchas cosas que te gusta hacer y que lo mismo no tenías ni idea que podías terminar haciendo eso. A mí me encantan los animales. Y ahora mismo trabajo paseando un perro, cuidando una finca con animales y limpiando cuadras. Pues jamás, o sea, jamás me hubiera imaginado poder estar haciendo esto con mi vida. Y la gente lo nota. La gente me ve brillar. La gente me ve mejor de lo que estaba antes. Porque he decidido... que lo mismo suspendo por haber aceptado este trabajo. Pero es lo que quiero hacer con mi vida. Estar en la naturaleza, estar cuidando animales. Esa es mi prioridad. Y si tengo que dedicarle un año más a bachillerato, se lo dedicaré. Y aprenderé a organizarme para que... esas horas de estudio no me impidan hacer muchas otras cosas que quiero hacer. Pero no me voy a privar de poder tener cosas maravillosas en mi vida porque no sea lo que se exige. Dedícale el tiempo a lo que quieras. Dedícale el tiempo a lo que te gusta, a lo que te llena y llegará. Llegarán cosas. Porque si le dedicas tiempo y lo disfrutas, vas a ser buena en eso. Y nadie mejor para hacer un trabajo que alguien que es bueno en algo. Nadie mejor que alguien que lo disfruta. Alguien que puede dedicarle las horas que haga falta. Entonces, es eso. La conclusión es, no podemos con todo, así que... Haz lo que te haga feliz. Haz lo que te llene. Porque lo vas a hacer bien, lo vas a disfrutar, se va a notar. Tú lo vas a notar, es lo importante. Tú vas a estar bien, tú vas a estar mucho mejor. Todo empieza a ir a mejor cuando pones en tus prioridades aquello que quieres. Y en el fondo, sí, necesitamos comer, necesitamos una casa, necesitamos esas cosas básicas para vivir. Pero también necesitamos ser felices, porque si no, no estamos viviendo. Estamos sobreviviendo. Y eso da asco. Y bueno, no quiero que mis pensamientos sean algo unidireccional, así que por favor comentadme lo que pensáis, porque me interesa muchísimo saberlo. Quiero hacer más vídeos de este tipo y me gustaría tener un feedback. Siempre es bonito el feedback, pero en este caso me parece más importante que podamos crear algo así como una conversación, conocer vuestro punto de vista. Saber si lo mismo queréis saber alguna cosa en concreto o algún pensamiento que no tenga nada que ver con lo que he dicho en este vídeo y digas, joder, pues yo he estado pensando esta otra cosa. Pues bien, coméntamelo. Me interesa saber lo que pensáis, me interesa que me habléis. Somos personas. Aunque yo os vea como comentarios en una pantalla y vosotros me veáis como un vídeo en vuestra pantalla, soy una persona que ahora mismo está disfrutando de la naturaleza en un día maravilloso, con una cámara en un tripo de delante. Sí que ha sido un poco caótico, pero bueno.